Música Mami chula, solo veo tu figura y hoy sé que te va, baby Ya la suite está separada, en el labio hay una llave Mami chula, a cualquiera el chula, yo toco a cuadrado Que el humo circula, yo te diría vale y yo dime cuando gula Yo me pegué y tú estás caliente, ya te culas, te veo brillante